Sabemos que la alimentación juega un rol fundamental en nuestra salud y la piel no es la excepción. Y en este video te compartiré los 5 alimentos que la ciencia ha relacionado con el acné. Y por qué si tienes acné deberías reducir su consumo o eliminarlos por completo. Hola a todos, yo soy el Dr. Chris Antiage, soy médico especialista en medicina estética y un experto en el cuidado de la piel. Y hoy vamos a hablar sobre los alimentos que están más respaldados por la ciencia de que tienen un impacto directo en el acné. Pero antes recuerda que si te gusta todo este tipo de contenido no olvides suscribirte, darle un like y compártelo si crees que este video puede ser de gran ayuda para otra persona. Empecemos. Número 1 tenemos a los lácteos. Diversos estudios han demostrado una asociación entre el consumo de leche y productos lácteos y el desarrollo de acné, especialmente en adolescentes. ¿Pero por qué sucede esto? Los lácteos contienen hormonas y factores de crecimiento como la IGF-1. Es conocido como el factor de crecimiento similar a la insulina, que pueden estimular las glándulas sebáceas aumentando la producción de sebo y provocando obstrucción de los poros. Esto crea un ambiente perfecto para el desarrollo del acné. Número 2, el azúcar refinado y los alimentos o carbohidratos que tengan un alto índice glicémico. Alimentos como el pan blanco, refrescos, pasteles y dulces elevan rápidamente los niveles de azúcar en sangre. Esto provoca una liberación brusca de insulina que puede desencadenar una serie de efectos en la piel. Y la insulina alta no solo genera mayor producción de sebo, sino que también genera inflamación. Ambos factores perjudiciales en el desarrollo del acné. Y estudios han demostrado que personas que consumen más alimentos de alto índice glicémico tienen más probabilidades de sufrir acné. Número 3, el chocolate. Aunque este tema es bastante controversial, hay estudios que dicen que el chocolate sí produce más acné, otros que la verdad no tienen relación. Sin embargo, hay muchos estudios que sí dicen que sobre todo el chocolate con leche o el chocolate bastante amargo, sí favorece la producción de sebo. La combinación de azúcar y grasas del chocolate, además de algunos compuestos que podrían activar el sistema inmunológico, parece estimular la inflamación y aumentar esa producción de sebo. Sin embargo, el chocolate amargo con menos azúcar y sin leche parece tener menos impacto en el acné. En cuarto lugar tenemos a las comidas rápidas y las frituras. Este tipo de alimentos están llenos de grasas saturadas, aceites refinados y carbohidratos procesados, que en conjunto pueden promover el desarrollo de acné. Estudios han demostrado que las dietas altas en grasas y carbohidratos procesados pueden incrementar la actividad de las glándulas sebáceas y la inflamación en el cuerpo. Y esto pues puede empeorar el acné, sobre todo si consumimos estos alimentos regularmente. Y en quinto lugar tenemos a los suplementos con proteínas, en especial los que son derivados de suero de leche o proteína whey. Muchas personas que entrenan o buscan aumentar su masa muscular consumen suplementos de proteína, pero algunos estudios sugieren y han encontrado que el suero de leche puede provocar brotes de acné. Y se ha visto también que el suero de leche o la proteína whey también tienen el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1. Y esto puede generar mayor producción de sebo y pues empeorar el caso de acné. Así que si tú eres una persona propensa a brotes de acné, te sugiero mucho que cambies esas proteínas whey y consumas proteínas de origen vegetal. Y ahí lo tienen los 5 alimentos que pueden contribuir o agravar la condición de acné según la ciencia. Y recuerda que cada persona y cada piel es diferente y puede que una persona que consuma ciertos alimentos no le genere brotes y a otras sí. Sin embargo, sí se ha visto que la mayoría de consumo de estos alimentos sí pueden agravar el acné. Y nuevamente gracias por mirar este video y no olvides de suscribirte, darle un like y nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.